Muy buenas tardes, 6 y 30 en punto, bienvenidos, esto es Enlace Noticias, gracias por estar con nosotros para conocer los hechos más importantes que ocurren en nuestra ciudad y región. A continuación les presentamos los titulares de la presente emisión. Autoridades de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja pidieron cumplimiento el decreto 2310, descargue y descargue en Torcoroma. Fue realizado en el corregimiento del Centro Teletón para Luis Alejandro, el niño que sufre de un trastorno compulsivo de amputación. FENALCO y la Universidad Pontificia Javeriana capacitaron empresarios de la ciudad. En los deportes, Alianza Petrolera le ganó al Deportes Tolima y se ubica en la casilla número 6 con 33 puntos. Y al cierre, los nolos deleitaron el paladar de los jurados en el concurso realizado por la Secretaría de Desarrollo y la Gobernación de Santander. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Patrullas de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja realizaron en los puntos críticos de la ciudad los controles viales para dar cumplimiento a la resolución de cargue y descargue. Varios conductores fueron sancionados. Dando cumplimiento al decreto 2310. Así encontramos a los integrantes de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja en los sectores donde está prohibido el cargue y descargue de mercancía. En el entendido que de 10 toneladas hacia arriba, pues solamente el cargue y descargue se harían en horas nocturnas. De igual manera, los vehículos de 3 a 10 toneladas también tienen que hacerse en horas nocturnas, dependiendo de los sectores. Y ese horario va de 7 de la noche a 7 de la mañana solamente el horario permitido para descargar. Quiere decir que en el horario diurno solamente pueden descargar con los vehículos que va hasta 2.99 toneladas. Según el comandante del Cuerpo Motorizado de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, ya han sido sancionados varios conductores. Sí, ya han habido sanciones por este tipo de infracción porque llegan con vehículos de más de 10 toneladas inclusive a cargar y descargar. Es de aclarar que los únicos que están exentos y que se les da exentos no, que se les da permiso ocasional es para aquellos vehículos de más de 10 toneladas que por razones de trabajo de envergadura con modificaciones se les da una autorización de manera ocasional. Lizarazo recordó cuáles son las medidas que están haciendo cumplir en este puente festivo. Más que todo estamos en el sector 1 y 2, el sector comercial comprendido entre la carrera primera hasta la carrera 11, el sector 2 que va de la carrera 11 hasta la 28 entre calles 44 y 52 y el sector 3 que es de la carrera 11 hasta la 36 entre calles 52 y 67, el sector conocido como Torcoroma y Galán. En este sector pues el horario ya es de 7 de la noche a 7 de la mañana. De lunes a domingo sin importar si es festivo o no, estos uniformados trabajan para mejorar la movilidad en el puerto petrolero. Secretaría de Medio Ambiente realizó recorrido por el corregimiento San Rafael de Chucurí con los líderes para conocer sus proyectos sociales. Actualmente la Secretaría de Medio Ambiente le apuesta a recuperar y proteger el ecosistema por esta razón llegó al corregimiento San Rafael de Chucurí para identificar diversas alternativas que actualmente estas comunidades vienen trabajando con proyección social. Realmente sorprendida una vez más de recorrer este territorio tan hermoso que hemos denominado un paraíso sin igual, el de San Rafael de Chucurí. Realmente poder tener un lugar donde encontramos en su naturalidad micos aullador, encontrar estos monos aulladores, encontrar todo tipo de especies de aves, pero también encontrar a una comunidad comprometida. Y es que instituciones como el SENA, la Corporación Autónoma de Santander CAS, la Unipaz, buscan aunar esfuerzos productivos para que se direccione y diversifique la economía y el turismo en este corregimiento. Realmente han iniciado por donde es, definitivamente el proceso tiene unos líderes que sí saben lo que están haciendo. Pienso que adicionalmente hay que incorporar varios procesos al que ya hemos iniciado muy fuerte, diría yo que en la parte de manejo eco, ecoturismo, pero falta un componente a mi modo de ver que es el del turismo comunitario. El proyecto de manejar la parte ambiental, más que todo, que es lo primero, socializar con las comunidades para poderlas concientizar que si hay un potencial de trabajo para poderlo promocionar y presentárselo a nuestros turistas o a la misma comunidad en Barranca de Meja o aquí en el país que es Colombia. Que vengan a visitar estos sitios, pero primero tenemos que concientizarnos, capacitarnos, organizarnos, porque en la parte de la zona ribereña, el río Malalena, todos pensamos que fue en la parte de petróleo y nunca nos organizamos en la parte de manejar un turismo verde o negocios verde. Con el impulso del turismo rural, la Administración Municipal trabaja para fortalecer a las comunidades, brindándole las herramientas básicas que fomenten mayor crecimiento y desarrollo social. En el corregimiento del centro, líderes y comunidades general realizaron en las últimas horas una teletón con el fin de ayudar a Luis Alejandro, el niño de seis años de edad que sufre de un trastorno de amputación. Hasta el sitio conocido como Pinchote llegaron los amigos y conocidos de Luis Alejandro para realizar la gran teletón, donde se buscaba recoger el recurso para poder practicarle los exámenes y comprar la medicina que le ayudará a mejorar su calidad de vida. Y antemano pues la comunidad ha respondido, los trabajadores, las empresas contratistas y seguimos haciendo el llamado para que nos sigan participando, nos sigan colaborando para el tratamiento de este niño. Santa Unidad es muy satisfactorio hacer estas actividades por el respaldo que la comunidad le viene dando y pues agradecimientos a todos, a las entidades, a los medios de comunicación que debido a esos informes que se han venido dando en los medios de comunicación, la gente se acerca a dar su granito de arena. La madre de Alejandro mencionó que después de la primera publicación realizada en Enlace Noticias, se logró conseguir más dosis del medicamento que lo controla. Sí nos han colaborado pero pues aún nos falta un poco de dinero, pero entonces esto lo que quería decir es que la EPS hasta ahora no se ha manifestado con nada y le quiero agradecer a toda la gente del corregimiento del centro que me escuchan, me ven, que hoy más que nadie ya conocen el caso de mi hijo. Le quiero dar las gracias por este granito de arena que pone para el tratamiento de mi hijo Luis Alejandro. A pesar de esto no ha sido posible que el pequeño esté controlado en un 100%. Gracias a Dios, él ya empezó a tomar el medicamento de respiridona porque esto pues ya nos han suministrado algunos frascos pero aún sigue autoagrediéndose, aún sigue autoagrediéndose como es un tratamiento que no lo calma del todo, pero o sea sí lo aplaca un poquito pero del todo, del todo no lo calma. Cabe recordar que Luis Alejandro sufre de un trastorno compulsivo de automutilación y por ende se requiere con suma urgencia el tratamiento que cuesta 2 millones 400 mil pesos. Le decimos a la gente que nos sigan apoyando, que yo pues, Dios les multiplicará primeramente pues ya que es una bastante cantidad de dinero, 2 millones 400 y a nosotros pues ya han sido tres años que hemos venido, hemos venido con este proceso del niño. Si usted desea colaborar, aún está a tiempo de hacerlo. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica, ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comunicarse al teléfono 622 4724, Instituto Antonio Nariño. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace de noticias, usted las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Crom, Bucaramanga y Barranca Bermeja, tu sonrisa saltará a la vista. Crom es odontología especializada. Hacemos una pausa en enlace de noticias. Ya regresamos con más de lo que usted quiere ver. Crom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrela en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Institución educativa infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. El río Macalena conecta Barranca Bermeja con el mundo desde el terminal de Impala, que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barranca Bermeja es hoy una realidad, gracias al talento de los barranqueños. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierre de Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo ahí en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti que quieres más, enlace televisión. Jardines del Silencio, Parque Cementerio, presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio, servicio con calidez humana. Seminario San Pedro Claver, formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad, porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. La empresa costarricense Cosechas sigue creyendo en Barranca Bermeja y ahora abre un nuevo punto en el Parque Infantil, para que continúe disfrutando de los más saludables batidos y ensalada. Cosechas, nuevo punto en el Parque Infantil. Gracias por continuar con nosotros, empresarios de la ciudad asistieron a un diplomado convocado por FENALCO, el SENA y la Universidad Pontificia Bolivariana. Estos fueron los empresarios de la ciudad que se le midieron al reto de capacitarse para mejorar varios aspectos en sus empresas. Para nosotros es muy importante porque hay cosas en las que la dinámica de las empresas hay que estar repasando y hay que estar muy pendientes de lo que va cambiando el mercado. Y estas herramientas son muy importantes para avanzar y para poder tenerlas en cuenta en nuestra empresa. Y para las demás empresas también nos parece muy importante porque en esta dinámica de la economía tener herramientas para poder desarrollar los negocios y poder tener mejores ingresos y ganancias en cada una de ellas es muy importante. El diplomado fue una iniciativa de FENALCO. Es una oportunidad que dan estas instituciones para fomentar el desarrollo, la capacidad integral de todos nuestros trabajadores y dirigentes empresariales en nuestra ciudad. La Universidad Pontificia Bolivariana fue la encargada de certificar las 102 horas de capacitación. Más o menos de 30 a 35 personas estuvieron acá participando de esta capacitación de diferentes sectores, de pymes, de empresas grandes también, también de empresas de familiares, sí, muy importante eso. El acto de graduación se cumplió en el Hotel Bachué. Autoridades del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres anunciaron que en la provincia de Yariguíes se declaró la calamidad pública tras la creciente en los ríos. La Andazur y Sabana de Torres fueron los municipios del Magdalena Medio Santanderiano que confirmaron la declaratoria de calamidad pública ante la creciente de los ríos que bordean las localidades. El coordinador del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres, Ramón Ramírez, confirmó en las últimas horas que otros municipios como Cimitarra, Betulia y Puerto Wilches, las autoridades locales se están reuniendo para estudiar la misma decisión. El coordinador precisó que en Sabana de Torres la calamidad se da por el aumento de los niveles del río Lebrija, lo que dejó afectados cultivos y algunas viviendas. Dijo que en Cimitarra el río Carare superó su cota de desbordamiento, más específicamente en el sector de Puerto Araujo, lo que redundó en afectaciones en cultivos y viviendas de algunas familias. Por esta razón le solicitó a las autoridades locales de los municipios ribereños que reporten por escrito la situación presentada como consecuencia de la ola invernal, para que se puedan dar también respuestas oficiales a las eventuales emergencias. Aunque el nivel del río Magdalena a la altura de Barranca Bermeja dio una tregua, luego de estar en 50 centímetros ayer de alcanzar su cota de inundación, las autoridades aún siguen en alerta amarilla. El GAULA intensifica en este puente festivo la campaña Yo no pago, yo denuncio para evitar que se registren en el Magdalena Medio casos de extorsión y secuestro. El teniente Diego Ardila, comandante cargado del Grupo GAULA de la Policía Nacional, anunció que durante todo el puente festivo realizarán actividades de prevención en las principales vías de acceso a Barranca Bermeja. Donde se le van a entregar volantes alusivos a la campaña de prevención, yo no pago, yo denuncio, con el objetivo que la ciudadanía tenga mayor confianza en la institución y pueda informar oportunamente de cualquier situación que se presente en casos de extorsión, de secuestro. Ardila dijo además que los ciudadanos en ocasiones no denuncian los actos delictivos por temor a que el delincuente los amenace. Pues tenemos llamadas que hacen tratando de obtener información, haciendo exigencias económicas a la ciudadanía. Esas llamadas pues son intimidatorias, llamadas que hacen, haciéndose pasar por organizaciones terroristas, por delincuencia común y amenazando, intimidando a la víctima para obtener provecho de manera inmediata antes de que la víctima dé aviso a las autoridades. Entonces estas llamadas que reciben hay que tomarlas con calma. Estas actividades son realizadas según el comandante encargado del GAULA del Departamento de Policía del Magdalena Medio, con el fin de prevenir en lo posible y contrarrestar estos hechos delictivos. Las diferentes especialidades aplicarán los procesos de prevención y educación ciudadana en pro de disminuir los actos delincuenciales y comprometer a la ciudadanía en su propia seguridad. Seis y cuarenta y ocho minutos, hacemos una pausa, al regresar los esperamos con la información deportiva, enlace a noticias. Crom, odontología especializada. Desde mil novecientos noventa y cuatro, somos la sonrisa de Barranca Verneja, la mejor odontología a los mejores precios. ELECTROFER, ilumina tu vida, ELECTROFER, es garantía en calidad, en materiales eléctricos. ELECTROFER, ilumina tu vida. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas, inscripciones abiertas. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses. Tazas especiales, servicio personalizado, financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Gran concierto de fin de año, Club Piramá. Presentando al gran Martín Elías. Si te equivocas, no creo que voy a darte la espalda enseguida. Y con él, la salsa de los grandes. Tu amor es un periódico de ayer. Viernes 16 de diciembre, Salón Principal, Club Piramá. Comultrasan Hogar. Octubre, mes de grandes promociones. En Hogar Comultrasan. Por compras a crédito de motos auteco de todas las referencias. Reclama un bono de 100 mil pesos y un descuento del 2%. Precios especiales en electrodomésticos de todas las marcas. En la información deportiva, les contamos que Alianza Petrolera derrotó 3 goles por 0 a Deportes Tolima en el Daniel Villa Zapata. Resultado que lo deja en la casilla número 6 con 30 puntos. Sobre el minuto 29, el encargado de abrir el marcador fue el barranqueño Roger Torres. Roger Torres busca el perfil zurdo. Dos, superando la ofensiva. Apertura perfecta, fenomenal. Ahora de primera para Flores. Al medio, Torres. De primera está... Al minuto 38 con asistencia de Roger Torres, Elícer Quiñones marcó el 2 por 0 a favor de la máquina amarilla. El que es caballero repite, sobre el minuto 61, Elícer Quiñones marcó el definitivo, el 3 por 0. Elícer Quiñones marcó el 4 por 0 a favor de la máquina amarilla entregaron detalles de este compromiso que los deja soñando, no solo a ellos, sino también a la hinchada Auri Negra. Escuchemos algunas reacciones de los jugadores. Todos sabemos que el equipo se está preparando para eso. Bueno, hoy el equipo está mostrando la categoría que se merece y bueno, pero esperemos que en Bogotá se nos den los resultados. ¿Por qué ganó hoy bien Alianza Petal? Porque puso carácter, yo creo que el equipo desde que salió a Trenos Fuegos siempre puso carácter y las condiciones. Y como ven, hoy el resultado nos favoreció y bueno, como te dije, vamos para adelante. Primero que estoy agradecido con Dios, sabíamos que eso no iba a ser fácil, pero teníamos la esperanza de que la racha buena iba a llegar y gracias a Dios la estamos manteniendo y hasta lo último vamos a seguir así. Historia, primera vez que Alianza desde que está en la gana por tres goles de diferencia. Sí, eso es paso a paso como lo dijiste, es entreno tras entreno y lo estamos haciendo con calma, pero estamos mentalizados en lo que estamos haciendo y es tratar de seguir así. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa, ya regresamos con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias. Institución Educativa Infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto, inscripciones abiertas. Renault Alaskan es confort interior. Su habilidad y diseño te brindan comodidad en cualquier tipo de trayecto. Encuéntrala en San Autos Barranca Bermeja. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional. Barranca Bermeja, tierra de Chapapote. Más de 60 grupos nacionales y locales. Presentaciones en la sala de la Escuela de Arte, las tablas y espacios no convencionales. Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Todos al teatro. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garantía calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta sortea un espectacular Renault Clio 2017. Participa con mercados familiares que incluyan frutas y verduras. Más cuatro productos de diferentes marcas. Autoservicio La Quinta. Premia tu fidelidad. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Con éxito se cumplió el concurso El Fogón de Mis Nonos realizado en el Parque Recreacional. Más de 50 nonos de Barranca Bermeja se le midieron a la invitación hecha por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. ¿Listo, sí, doña Josefina, la repitoria? Es una actividad liderada por el Departamento de Santander, la gestora social. Están participando más de 60 platos barranqueños mostrando los sabores ancestrales de la cultura santandereana y, por supuesto, barranqueña. No, hay más de 80 personas, adultos mayores que quisieron participar. Los adultos mayores sorprendieron con estas delicias que endulzaron el paladar del jurado calificador. En brindarles espacios de esparcimiento, no queremos dejarlos solos con las actividades que hacemos a diario en los centros vida, sino tenerlos en cuenta en todo lo que hace la administración, darles un espacio nuevo de esparcimiento y, pues, esto es muy importante para ellos. La Secretaría de Desarrollo los probó todos, pero para ella solo había un favorito. Ay, Dios mío, ya probé los platos, ya, no, el tamal, estoy esperando el tamal, no lo he probado, no me lo han querido dar, estoy esperando el tamal santandereano que me encanta, probé el sancocho, mote, unos bollos de pescado, no, unas cositas de plátano súper ricas. Por dicho, voy a terminar engordando. El concurso, denominado el fogón de los nonos, se cumplió en el parque recreacional. Maravillas Centro Comercial continúa entregando descuentos de hasta el 50% en mercancías seleccionadas de Navidad. Maravillas Centro Comercial. Y antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Hemos llegado a la parte final de Enlace Noticias, mañana nos vemos de nuevo 6 y 30 en punto de la tarde en una emisión más del noticiero que usted quiere ver. Gracias por haber estado con nosotros y que tengan todos una feliz noche. Enlace Noticias, mañana nos vemos de nuevo 6 y 30 en punto de la tarde en una emisión más del noticiero que usted quiere ver. ¡Gracias!